es un momento que llevamos esperando mucho tiempo para nosotros el asx es un coche fundamental lo ha sido en el pasado que ya hay 52.000 asx rodando por nuestras carreteras y el haber estado un año y medio sin él ha sido un tiempo muy duro pero bueno ya por fin está aquí todos los coches que llevan los tres diamantes en el frontal cuentan con un adn muy especial mitsubishi siempre se ha caracterizado por hacer coches sub muy potentes coches sub que han estado en el centro del mercado y de las apetencias del consumidor y bueno y en este caso no puede ser de otra manera el asx va directo al corazón del mercado de sub que es el que más del que más necesidades tiene el cliente español y estamos convencidos que vamos a llenar muchas satisfacciones con él es un 28 por ciento el mercado de sub en españa con lo cual estamos convencidos que llegamos en el momento adecuado el aumento justo con un producto que se adecua perfectamente a lo que quiere el mercado del cliente español y estamos convencidos de que el asx una vez más va a ser un éxito total empezamos con un motor con un motor de gasolina de 90 caballos y muy equipado desde desde el principio el equipamiento que nosotros denominamos spirit viene con todos los niveles de seguridad por dentro es un coche confortable es un coche grande y con una peculiaridad que seguramente va a gustar a todo el mundo que es la posibilidad de correr en la banqueta de las plazas de traseras para ganar todavía más maletero español se fabrica en la planta de valladolid y bueno y con lo que todo eso significa no además de que nos toca a los españoles en nuestro corazoncito de que se fabrique por fin un coche de nuestra marca en españa por primera vez bueno pues a nivel logístico es importantísimo los plazos de entrega se acortan y por supuesto los concesionarios están encantados con este con este hecho los plazos por supuesto que son en algunas marcas tremendamente altos y el tener un coche en españa que se evita todo el trasiego que antiguamente tenía un coche desde desde japones ese traslado tan tan largo con el hecho de fabricarse en españa se termina con lo cual es una grandísima ventaja todos los concesionarios están encantados y deseando ya tenerlo en las tiendas a partir de marzo